Vamos a probar la nueva arma, loco, al fin, nueva arma en punk, calibre de 50, a ver, va eh ¿La reventó? ¿La reventó? ¿Un tiro? Sí, ahora es pelota, ahora es pelota ¡Un tiro! Está re brillante esto, abrí el mapa, gato, se ve muy brillante ¡La pelota de fútbol! ¿Estás en el lobby? No, estamos en otro lado, que hay una pelota de fútbol ¡Mirá la plata del fútbol, loco! Y encima acá está la canchita, en la... ¡Uy, qué buena onda! Está en la presión, ¿no? Sí, está en la presión Ah, acá hay otro pelota de fútbol Y está la canchita, boludo, o sea, acá se podía armar el fútbol acá, ojo, ojo ¿What? Mirá, sí, te salió ¿La pateás? Sí, sí, la patea, la patea ¡No! Se ve muy brillante, muy brillante, loco Igual tengamos en cuenta que es el soleado Sí, es el soleado No es el de lluvia Hasta el personaje lo veo más raro, boludo Se ve muy blanco, ¿no? Sí Ah, pita, la moto también la cambiaron ¿Cómo que la cambiaron la moto? Sí, 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 se cambió ¿Y qué pusieron ahora? Una moto más vieja, con un sonido distinto ¿Qué? O sea... ¡Ah! Es la moto toda la vida ¿Una chopper pusieron? No Sí, 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 mirá Creo que la veo, boludo Creo que veo la chopper Sí, la chopper está tremendo ¡No, el quatri! Ok, ¿qué pasa? Ey, se ve lindo, ¿o? Se ve lindo el mapa igual acá ¡Tengo el quatri, perro! Tengo la moto, ¿qué pasa? ¡Guau! Agachó, pero es una moto de calle, gato Mira qué épico civil 4, gato A ver el ruido No, y va re fluido Tenés que probarlo, gato Estoy en minas, eh Va súper fluido, boludo Ok, eh, bajate al pozo Al galpón, gato ¡Guau! ¡Qué buen vehículo, boludo! ¿Viste que siempre hablábamos que lo tienen que poner? Lo tienen que poner Eh, ¿en qué galpón? El de abajo El de abajo de Minas Voy, voy, voy Es re suavecito Tiene una skin como Estados Unidos ahí Oh, la bandera No, 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 no Está tremendo, ¿oh? Raro que no pasó ningún avión todavía Está tremendo, loco Está tremendo Se hace trunquitos como la moto A ver, no tiene mocina Ah, no, ahí dejé la moto estacionada Mirá, adelante ¿Esta es la moto? A ver, acá está No Ahí estás, boludo Yo estoy adentro buscando bengalas, pero no hay Es como la acelera A ver A ver, la moto No, ¿qué es esta moto? ¿Qué le pasó a la moto real? Tocaba bocina, fíjate ¿Qué? ¿Viste lo que? Chimete galpón Está cambiado Ey, boludo Está buenísimo el ruido de esta moto Muy bueno el sonido, ¿eh? A ver, pará Vamos a ver algo A ver, le pincho las ruedas A ver A ver, cubre la rueda como anda Ojo Zafa, ¿eh? Cubre la rueda Ahí cago de la caja, ¿eh? A ver, con dos Con dos ya no anda Con dos ya no anda Bueno, a ver Vení, vení, subíte Mirá cómo se va Mirá cómo se va What? Vení Subíte atrás mío Voy a hacer un truco Capaz no me dejas en el truco Mirá cómo se agarra Mirá cómo se agarra Mirá cómo se agarra Mirá cómo se agarra Parece un ojito de peli Vamos a verlo de acá atrás, ¿eh? Por favor Ahí está Ahí va, subí Lo quiso hacer, creo, ¿no? Sí, yo te vi que te moviste nomás Uy, guacho Gira rapidísimo Nada, muy bueno, boludo Pará, pará, pará Eso, pará Vamos a ver cómo explota Sí, alejate No Sub No Pero el carajo el 4i, ¿no? Sí, acá nomás Boludo, me pegó en la tierra en la cara Sí Sí, 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 lo veo Ok ¿Drop? Sí, lo veo, boludo Está en el medio de los leones Pero en el medio No sé si voy a morir, guacho Y lo marqué ¿Dónde marqué? Exacto Ah, no puedo marcar Pero ya sé, está Está al lado de un edificio naranja En el medio Le vi apenita la puntita del humo, boludo Ay, boludo Esto es re trambólico Acá va a caer Era un edificio naranja No Hay gente que ya luteó Pero dos tiros muy despacio Puede que sea ese el arma ¿Qué? Jodeme que esta el arma la tiene este men Me excluyó de una Sí Jodeme que no tiene balas ¿Gastó todas? Oh, las gastó todas El rata inmunda Qué rata No Wow, qué lástima Bolón, encima del chabón Lo maté re fácil ¿Seguro no tiene las balas acá este men? ¿Cómo serán las balas, boludo? No, ya van cargadas en el arma ¿Van cargadas? Toma, mirá, mirá Sí Oh, se ve hermosa, boludo Mirá ¿Vin, mira por cuatro? O lo pusiste vos Vení, ponete acá Ponete acá Que quiero sacar una foto Ahí, ahí, ahí Qué flojera Realizamos los edificios ¡No! ¡Tiré la MK! Anda, seguro Está todo abierto, eso sigue La tengo La tengo, gato La tengo Vámonos Vámonos La tengo cinco balitas, loco Madre mía, loco Voy, voy, voy Vámonos Vamos a buscar un auto La moto esta Tenemos Yo me acercaría a Zona Sí, dale, dale, dale Mirá, ahí tenemos un Zona Acá tenemos Vamos a probar la nueva arma, loco Al fin Nueva arma en PUC Calibre de 50 A ver Va, eh ¿La reventó? ¿La reventó un tiro? Sí, ahora explota, ahora explota ¡De un tiro! ¡De un tiro, loco! No quiero gastar las balas Buscamos otro auto A ver si le puedo matar un tiro, gato Dale, 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 dale Vamos Es creo que es un bote, eh Sí, es un bote, genial Eh, ¿dónde está? Acá no Estaba subido, atrás de esa piedra ¿Dónde vas, auto de mierda? O sea, de un tiro Pasa Que en el PUC El PC no explota de uno en el auto Entonces O la moto Entonces tenés ese segundo ahí Pero de un tiro lo destruye Ahí va Yo por acá, ¿no? Sí, bajo por acá Bajo, 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 bajo Ahí está, por acá el mismo Voy a ir con la M4 por las dudas Sí, lo veo, lo veo, lo veo Atrás de la piedra, guacho ¡Pumba! Ay, es que lo rompí la cabeza, boludo Tres tiros Vamos a probarlo en otro vehículo Yo igual Eh, le hubiese puesto un sonido más polenta, boludo ¿No? Sí, no, eso creo que está Lo van a cambiar Creo que lo cambian Porque suena como una MK Claro, que suena así ¡Pum! Con todo, así Un tiro buen El AWM suena lindo Tiene que sonar más fuerte que el AWM ¡Inchón! ¡Inchón! Bueno, lo tiré, pero me tiró Ah, no De este bus Creo que tiene el arma, gato Creo que sí Debo irnos Te digo Sí, 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 sí Agarrala que tiene más ola No, no la tiene No tiene, tiene la MK Tiene la MK No te la puedo creer Pensé que tenía el arma Y no la tiene Eh, guacho Correte, correte Voy a destruir el bui ese Corre la camioneta Agarrala que se cierra la zona Está peligrosa la zona Eh, allí la camioneta Que se está moviendo sola Guarda su B ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Vámonos acá, perro! ¡Vámonos que cierra! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Cuántos tiros me quedan? ¡Dos! ¡Ah, loco! Son pocas balas para disfrutar de esta arma, boludo ¿En la camioneta vos decís que la rompe con un tiro? Habría que... No, la camioneta no La camioneta no Solamente rompes de un solo disparo Vehículos pequeños Y los vehículos comunes A los normales De dos a tres disparos Pero pegar un tiro a la camioneta Fíjate A ver cuánta vía queda Yo diría que Un tiro a la camioneta Y un tiro a vos en el pecho No fui vida la camioneta A ver, bueno, voy Quédate ahí nomás, eh Guarda Pegar un tiro en el motor A ver, ¿qué pasa? Tiene el sonido de la meca, boludo ¿Cuánta vida? La meca ¡Wow! Tú haces dos tiros para destruirlo A ver, pegame En las piernas, en las piernas Pegarme ¿En las piernas? Vos decís que en el pecho te bajo de una, ¿no? Y me va a romper el chaleco también Ok, voy Voy, eh La pierna Dale Último tiro No, no te faltas una La pierna Bueno, en la pierna Pero fíjate toda la vida que te quité, eh Uf Sí Pero en el pecho te debería matar, entonces Yo pienso que en el pecho Sí Se acaban las balitas Ya, hidro no cae más Bueno, guacho Testeamos todo Buenarda Dispará, vamos a hacer como que nos peleamos nosotros A ver si asoman los curiosos Acá dentro Acá, mira Ojo Abajo Abajo del tubo este Cilindro este Ok Grupo derecha Son reales, eh O capaz un bot mejorado No sé Lo está curando Let's go Buenarda, guacho La nueva arma, eh A ver Mi opinión Es que me hubiese gustado Que Que Bueno Yo creo que tienen que cambiar el sonido Sí o sí Es el sonido de la MK Claramente, ¿no? Sí, sí Tienen que cambiarlo Es el sonido de la MK Y eso de que capaz en la pierna Te dé un tiro Tendría que bajarte capaz de una Pero pasa que estaría muy roto Porque vos le pegás un tirito en el piecito Y lo bajarías Pero es que Gato, o sea Es un calibre 50 ¿Entendés? Te la voy a rear Un calibre 50 Te pega un tiro Y te despolvoriza Le arranca la pierna Literal Igual Y las 5 balas Como que te quedás corto Yo le voy a caer Unas 7 Unas 8 ¿Qué sé yo? 5 balas O sea Son 5 balas Que ten en cuenta Que primero Que baja de una Y segundo Que rompe vehículos de una Claro O sea De pegás Dos tiros a un vehículo Que venga un squad Y los obligás a frenar Sí o sí Y esto en el Q de PC Claro Me carga la rotación Uf, loco Tremenda Y esto en el Q de PC